Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Mirad, el vídeo de hoy viene en relación a una pregunta que nos ha hecho una compañera que se llama Z32, o ese es su apodo, que dice ¿Qué rompe el ayuno un día a la semana? Si rompo el ayuno un día a la semana, pasa algo y comenta De lunes a viernes hago ayuno intermitente Básicamente ceno a las 8 horas y me levanto a las 10 de la mañana Desayuno con el té y hasta las 12 no como Voy al gimnasio a las 5, pero el viernes como pizza, 6 pedazos y Coca-Cola El resto de días hago lo que mencioné, tomando agua, comiendo pollo, pescado Hablando de que hace algo más saludable ¿Qué pasa? ¿Ese viernes desmonta toda la película? Vamos a verlo, cómo influye el que hagas un día a la semana Una de estas, dijéramos, o como llamamos a veces, cheat meal De comida trampa o comida gamberra Y qué repercusión puede tener en tu salud el hacerlo o el que no lo hagas Vamos a verlo Sin duda que la alimentación es uno de los grandes pilares de nuestra salud Y hasta el día de hoy, todos los que me conocéis y estáis aquí Ya sabéis que influyen muchos aspectos en nuestra alimentación Ya no sólo sabemos que el tipo de alimento, o sea, la calidad Y las diferentes fuentes de alimentos que comemos Ya sean verduras, proteínas, grasas ¿Cómo lo proporcionemos? Influye en nuestra salud Sino que también influye la frecuencia Sabemos que la frecuencia alimentaria Comiendo el mismo tipo de alimentos Tiene efectos diferentes Si yo dejo un periodo de horas De descanso digestivo y descanso metabólico Que es en lo que se basa el ayuno intermitente En descansar nuestro estómago, intestinos Y descansar también el metabolismo Y todo el proceso de utilización De todos estos nutrientes que están en los alimentos Se ponen en marcha mecanismos Que sabemos que son buenos para la salud Que nos regeneran Que nos desinflaman Que nos detoxifican ¿Bien? Y de eso se consigue haciendo pausas Y es lo que conocemos como ayuno intermitente Periodos amplios de comidas sin ingestas Y eso tiene resultados diferentes A si estoy comiendo, aunque sean los mismos tipos de alimentos Muchas veces al día Bien, ¿qué pasa si yo tengo una buena estructura alimentaria? Aplico el ayuno intermitente Eso me genera cetosis nutricional Me genera descanso digestivo Pero ¿qué pasa si un día a la semana Hago lo que está haciendo nuestra compañera? Es decir, romperlo todo Tomar alimentos muy ultraprocesados Y llenos de azúcares La pizza, aquí lo que estamos comiendo es mucha harina refinada Estamos comiendo lácteos Quesos De vaca sobre todo Y seguramente pues si es la pizza lleva carne O lleva pues embutidos O cosas así Al final estamos haciendo una comida Que no es saludable Pero bueno, ¿qué impacto tiene una comida que no es saludable? En el cómputo global Aquí hay que tener en cuenta Dos factores Que son Muy importantes Y que los tienes que acabar de decidir tú En primer lugar Esto es saber cuál es tu estado de salud Es decir Si una persona Ha estado durante toda su vida Tomando muy malas decisiones En cuanto a sus hábitos alimentarios Y ahora está en un periodo de urgencia de su salud Es decir Tiene muy alteradas en las analíticas Valores que le comprometen Y le ponen dentro del saco De riesgo de enfermedades Si realmente está en un momento de su vida En el que todos esos excesos Están limitando mucho Su calidad de vida Y la prioridad absoluta Es salir de esa situación Yo te diría Pues oye Cuanto menos Pagas Pases Por ese paso Por esa situación Por ese paso De saltártelo Va a ser menos contraproducente para ti Pero esto no quiere decir Que el hecho de que yo pueda hacer Un día a la semana Una comida fuera De esa estructura Que me he montado Y eso hace Ojo con lo que te voy a explicar ahora Eso hace Que este nuevo estilo de vida Te genere una adherencia Es decir Que tú El hecho de tener Un día a la semana Un salto Y hacer este tipo de comidas fuera Una de las comidas a la semana Te permita Que el resto de semana Estés en paz con tu alimentación La disfrutes Y no estés bajo un paraguas de estrés Porque aquí es el gran error De la mayoría de personas Cuando hacen Las intervenciones O los cambios En su alimentación Bajo Un prisma Bajo Un foco De restricción De obligación De frustración Es decir Si tú ves Tu cambio En tu alimentación Como otra dieta más El concepto dieta La mentalidad Dieta Si lo empiezas así Estás muy destinado Al fracaso Por eso es importante Hacer un muy fuerte Cambio mental Cuando yo quiero cambiar Las decisiones alimentarias Ahí te diría Que sobre todo Pienses En Que es un cambio A largo plazo Porque si tú Estamos hablando De que haces Tres comidas al día Y al final de la semana Si son siete días a la semana Por tres Son veintiuna comidas Y haces Una De las comidas Una De las comidas Las haces mal Mal Es decir Fuera De lo que es Una alimentación saludable ¿Cuánto representa Una Si fueran veinte comidas Porque hay gente Dice No es que yo hago menos Hago dos Yo hago tres Imaginar que pongamos veinte Una comida Representa un cinco por ciento Un cinco por ciento De todas las comidas ¿Qué pensáis Que va a tener más impacto En mi salud? El noventa y cinco por ciento De las comidas Que hago al día O el uno por ciento Y además Acordaros Que ya no solo es el tipo Sino esa frecuencia alimentaria Así que yo A la compañera Le diría Que primero Evalúe su estado de salud La urgencia que hay En salir Sacarla De una situación Donde haya un riesgo importante Y en segundo lugar Es el objetivo Que tengas Es decir Tú tienes un objetivo De mejorar tu composición corporal De Estás pasando por un proceso De la menopausia Y quieres que esos desajustes Y esos síntomas secundarios Sean lo menos llevaderos posibles Estás en una situación En la que Quieres perder ese exceso de peso Ese exceso de grasa Porque te limita Estás preparando Algún acontecimiento deportivo Y necesitas estar En un estado óptimo Constantemente Dependiendo de la fuerza Que tenga ese porcentaje Ese objetivo Lo mismo te digo Pues Cuanto más te adhieras A que el 100% De tu alimentación Sea saludable Perfecto Pero lo mismo Una comida de toda la semana Realmente no va a ser Si yo hago exactamente el resto bien No tiene por qué A no ser de que Estemos en un estado de salud Que ese lácteo Ese harina Ese gluten Esos azúcares Representen un impacto Muy fuerte En nuestra salud Ese es mi consejo Cuida el global De todo lo que haces La mayoría Del porcentaje De tus comidas Al día Y eso En sí mismo Te va a llevar A un estado de salud Muy óptimo Para que puntualmente Una vez a la semana Dos o tres veces al mes Puedas tener Pues Esos pequeños También Placeres Que no generen Un impacto negativo En nuestra salud Que emocionalmente Tampoco nos dañen Y no nos generen Después un círculo vicioso De alimentación Emocional Donde Está Constantemente La La culpa La frustración Y eso Nos agrede mucho Emocionalmente Y que tengas Una alimentación Muy en paz Que disfrutes De todas las fases Y que tengas Si necesitas En esa fase Pero lo importante Es saber implementarlo bien Pues Búscame Contáctame Escríbeme por aquí Déjame tu comentario Hazme preguntas Porque me encantará Seguir contestando A vuestras dudas Y aportando Herramientas Para que las podáis aplicar Venga Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.